Creo que lo importante de lo que pasó hoy en la reunión de presupuesto es que los diputados estamos dando una respuesta ya a los vecinos damnificados por esta situación, dado que, a ver, esperar a que se resuelvan. Las inquietudes que se plantearon eran en relación a la figura de la expropiación, ¿no? O sea, hay algunos que piensan que hay que buscar otros mecanismos que no sea la expropiación, pero solamente creo que a lo mejor lo que es que tarda mucho, pero si sacamos el subsidio es un palativo ya, inmediato, y en el mientras tanto vamos buscando la figura que sea mejor o más acorde para la situación. De cualquier forma es importante porque la expropiación lo que da es el valor del inmueble, recuperarían el valor del inmueble a valoración inmobiliaria y el subsidio contemplaría también a los inquilinos, cosa que el de la expropiación no lo hace, así que es una herramienta de rápida resolución. Así que creo que es favorable que el día martes nos volvemos a juntar los diputados a ver si surge alguna idea, una nueva idea, o sumamos alguna inquietud, algún proyecto, alguna propuesta concreta como para poder el jueves en el recinto ya votar una ley en este sentido. El subsidio es de forma rápida, se puede implementar, por eso es el recurso más ágil y de resolución general. Lo que decía el Ejecutivo es, mi planteo era para todos, propietarios, inquilinos, porque aparte fue el primer proyecto, el primer recurso que surgió como para dar una respuesta en el ya, obviamente los días avanzan y uno puede perfeccionar aquel concepto, pero a mí me parece que si nosotros ya estaríamos votando esto ya es de implementación inmediata por parte del Ejecutivo, cosa que las otras normas requieren un tratamiento a más largo plazo. Los vecinos tienen la necesidad, no para hoy, ayer, así que realmente el subsidio para ellos es la salida inmediata. Después verán cómo recuperan parte de todo su equipamiento, sus bienes, que bueno, va a tardar un poco más, pero realmente poder dar una solución ya es que se sientan, por lo menos que no se sientan desamparados, y que estamos con ellos y buscando la forma de poder darle alguna cobertura, de protegerlos, de no dejarlos solos.